Hola hermosas, bienvenidas un día más a este canal Moda Mujer. Les agradezco mucho por estar nuevamente aquí. Hoy les escogí esta gran variedad de zapatilla deportiva de diferentes marcas. Puma, Adidas, Nike. Son las marcas más solicitadas y las más vendidas a nivel mundial. Estas marcas de zapatilla deportiva son las más solicitadas por nosotras las mujeres. Son muy cómodas, muy durables, muy confortables, muy cómodas y las más vendidas a nivel mundial. Estas marcas de zapatilla deportiva son marcas originales, marcas de mucho prestigio, marcas muy reconocidas a nivel mundial ya que tanto en México como en los Estados Unidos, en varios países del mundo ya las puedes encontrar. Es muy fácil de encontrar estas marcas de zapatilla deportiva. Solo tienes que visitar la página web en su sitio oficial por internet o en la tienda física más cercana al lugar donde te encuentras. Es muy fácil de encontrar. Si deseas pedirlas por internet, te las envían a tu propia dirección. Ahí te dan precios, te dan diseños, colores, modelos, estilos, marcas. Ahí te dicen los precios de cada una de estas zapatillas deportivas. Hermosas, espero que les haya sido útil este video. Si es así, déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva que hoy escogí para ti. Si es primera vez que miras mis videos, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este. Es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tengas un excelente día. Saludos y bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye.